Le recibimos sin etiqueta, sin ceremonias ni ostentación. Yo soy tirilo sin el segundo, con los amigos de corazón. Vuestras majestades, la vida real, porque a mí me gusta la franca amistad. Me fastidia la etiqueta y su tonta seriedad, y me ha agradado sencillo porque soy muy natural. Yo soy de París, soy del boulevard, mi nombre de artista fue Manchel Canales. Y aunque al finiré, más al finiré, por ser mi amado esposo general, jamás por un momento me olvidé de mi origen de artista popular. Jamás por un momento se olvidó que estaría en mi artista popular. La canción que yo cantaba y en París arrebataba, esta fue... La canción final de fin, con su alegre retintín, cantaré. Es un muñeco en Arlequil, es un muñeco en Arlequil, un muñequito de cartón, que para hacerle así bailar, que para hacerle así bailar, hay que tirarle de un cortón. Tira que tira y al tirón, el muñequito baila así, así. Tira que tira y al tirón, tira que tira sin cesar, para que baile el Arlequil. Es un Arlequil, el hombre también, cuando las mujeres lo manejan bien. Es un Arlequil, lleno de serrín, y con cascabeles que hacen riquiquín. Esos son los tirones de la fuentecita, saber engañarlo, saber conseguir. Tira que tira, se mueve el muñeco, y ya todo, todo se puede pedir. Siempre al sol, que queremos que baile, las mujeres le hacemos bailar. Y consiste en el tira y a floja, el que nada nos puede negar. Ay, pobre, no sé qué bonitito, que está el pobre de muy mal humor. Y hay que darle al muñeco un besito, para darle que vaya mejor. Es un puñeco un arlequil, es un puñeco un arlequil, es un puñeco un arlequil. Y hay que darle al espaldar, y la que tira de al perón, el lunes gringo baila así, así. Y la que tira sin pesar, y la que tira sin pesar, para darle que vaya mejor. Y la que tira sin pesar, y la que tira sin pesar, para darle que vaya mejor.